Claro, claro. ¿Carlos? Mirá, me estaban pasando información otra vez sobre las hipótesis que se están manejando con respecto a este, así como lo decimos en el tránsito vehicular, llamarle accidente, no sé, incidente, siniestro. La formación detenida sobre las vías en el puente estaba haciendo una reparación en la señalización por el robo de cables. Repetí entonces este dato que consolida la información que dábamos de arranque, que la investigación empieza a orientarse al robo de cables, algo que acaba de generar en Bahía Blanca, por ejemplo, la muerte de cuatro personas. Repetilo. Una de las hipótesis que maneja la justicia es que la formación que estaba detenida sobre el puente estaba trabajando en la reparación de señales dañadas a causa de un robo de cables. Está gravísimo, ¿eh? Y la falla de comunicación, obviamente, entre los dos... Entre el robo de cables y la falla de comunicación se genera esto. Se termina generando... Es una de las hipótesis. Es un tema enorme si eso se comprueba. Porque el robo de cables... Porque vos estás yendo a reparar... Es un delito, Pablo, son delincuentes. Sí, sí, pero el delincuente es el que robó el cable. Está bien, pero después vos, cuando lo arreglás, tenés que tomar las medidas de seguridad. Yo te quiero dar una información que está circulando en este momento en los pasillos del gobierno. Dale, y vuelvo a Cristian Balbo, dale. Las miradas están puestas en este momento en la CNRT, que es la CNRT, la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que es la que se encarga justamente de fiscalizar que las medidas de seguridad en trenes, colectivos y todos los medios de transporte se cumplan. Parece que no está funcionando demasiado bien ese área. Repetí, Pablo, repetí porque el dato es interesante. A ver. Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Está a cargo del cordobés Edgar Pérez. Sí, viene del sector de Schiaretti. Igual que Mogueta, que es el secretario de Transporte. Entre ellos dos, parece que no se llevan demasiado bien. Hay diferencias sobre cómo se está llevando adelante o cómo se estaba llevando adelante la gestión del área. Tanto de la Secretaría de Transporte como de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Ahí están puestas las miradas, en esta dependencia. Ya estaban puestas las miradas desde antes. ¿Vos sabés? No, 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 después lo... Ayer con lo de Bullrich, cuando pagó el transporte, habría que ver quién le dio esa sube. No, no, no importa. ¿La dio alguien de la SNRT? ¿Un papelón? Parece. Porque parece que Bullrich quiere, digamos, quería intervenir en ese lugar. Había mucha disputa política sobre ese tema. Pero no me quiero meter... ¿Y le hicieron pasar ese papelón a propósito? No me... No sé. Una canallada. No creo que haya sido a propósito. Tremendo. No, 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 no me parece. Tremendo. Pero a ver, no me quiero meter en esa rosca. Lo que quiero decir es... Ya había una mirada puesta sobre la Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Qué bajeza. No gustaba cómo se estaba trabajando. Hablan en toda la Secretaría de que faltan designaciones. Y evidentemente... Es una interna tremenda. Es una interna tremenda sobre la que estamos trabajando. Y está la vida de las personas en juego, además. Porque estamos hablando de... Mirá, yo con Sobrero puedo coincidir poco o nada. Pero lo dijo acá. Lo dijo acá. No transportan alfajores o galletitas. Transportan gente. Y estamos en manos de gente que se pasa una subetrucha para hacerte pasar un papelón. Conocido a lo que decía una bajeza. Total. Estamos en un minuto. Un minuto. A Cristian Balbo. Urgente, en vivo, Cristian. Sí, continúan trabajando los bomberos en estos momentos frente a ese fluido que está cayendo desde el puente donde todavía se encuentra la formación. Para repasar y dar más precisiones, estuve recién hablando con uno de los peritos. 10.31 fue la hora exacta en la que se produjo el impacto en el kilómetro 4.9 del viaducto Palermo. De los 60 heridos, 35 tuvieron que ser trasladados a distintos hospitales. El Fernández, el Rivadavia, también el Ramos Mejía y el Pirovano. Fueron 4 en total. Hay más de 40 ambulancias trabajando en este lugar. Hay expectativas también por lo que pueda manifestar el secretario de Transporte del gobierno de Javier Milei, Franco Mojeta, que tuvo vía redes sociales durante la jornada de paro un cruce muy importante con su par de provincias, Buenos Aires, Jorge Donofrio, justamente por el nivel de acatamiento de esta medida de fuerza. El secretario de Transporte habló de apriete en esa jornada de paro. Recordemos que no hubo trenes de ninguna de las cinco líneas. Esto habla también de un conflicto político presente en este sentido entre nación y provincia. Por eso hay mucha atención también en materia política. Por supuesto también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como bien recién explicaba Pablo. Pero por otro lado lo que está ocurriendo acá es que todavía están trabajando en el lugar la División Canes de la Policía Federal Argentina. Repetimos, kilómetro 4.9 sobre esta formación. Los heridos más graves son del primer y segundo vagón, detrás de la locomotora. Pero los 60 heridos están prácticamente en toda la formación, incluyendo el último vagón. Lo que deja en evidencia, relatan los pasajeros, que fueron 10 segundos con una vibración que se registró, donde algunos pasajeros dieron contra las ventanas, los que estaban parados en el pasillo, literalmente volaron y golpearon contra la estructura de la formación. Algunos quedaron entre los hierros del primer vagón y esto obligó a que los peritos todavía continúen trabajando. Vemos arriba, arriba puedes tomarlo, Nicolás. Hay un bombero, ahí arriba, que está junto a la formación. Fíjense que están trabajando, recorriéndola por completo. Ahí vemos cómo se mueve sobre la estructura, sobre este puente, que también está siendo peritado para determinar que se puede seguir utilizando. Está restringido el servicio del ferrocarril San Martín, pero vemos formaciones que circulan por los otros dos puentes. Son tres puentes en total que hay en esta zona, en el cruce de Dorrego y Figueroa Alcorta. La zona perimetrada, el fluido que sigue cayendo, presumimos que es combustible, aunque no está confirmado todavía eso. Y en 40 minutos, entre las 10 y 31, corrigiendo el horario para ser exacto, y las 11 y 15 lograron evacuar a los pasajeros de esta formación, aunque todavía vemos allá arriba, hay un huequito, ahí tenés un huequito. Vemos que están trabajando con... Allá arriba, ahí los ven, ahí los ven allá arriba, en un huequito. Están, de hecho, entrando y saliendo a la formación, arriba en el puente verde, en esta estructura metálica. Lo vemos pasar, los identificamos con el mameluco amarillo, ahora no se llegan a ver, pero hay gente que está trabajando en la formación todavía, estos peritos, no sabemos si ya buscando personas, sobrevivientes, ¿no? No podemos todavía calificarlo de tragedia, no hubo fallecidos. Ojalá que no lleguemos a esa instancia. Hay una pasajera muy grave de 50 años. Pero, Cristian, es un accidente muy fuerte, ¿eh? Es un accidente muy fuerte. Es un accidente muy fuerte, que a esta hora del mediodía, por fortuna, todavía no tiene víctimas fatales. Ojalá este sea el desenlace final. 35 heridos graves, ¿eh? No digo que ninguno de ustedes lo esté haciendo, pero digo, no hay que desviar, porque no tengamos... No digo que estén desviando, que se entienda lo que quiero decir. Es decir, no tenemos que desviar la atención de lo sucedido, porque no hay víctimas fatales, de la profunda gravedad que tiene este incidente. No quiero decir accidente, porque un accidente no se puede evitar. Lo hablamos un montón de veces cuando son en tránsito. Una persona manejando borracha no forma parte de un accidente. Un tren yendo sin señalamiento no forma parte de un accidente. Un maquinista que sale, insisto, lo dijo Omar Maturano, textuales palabras. Un maquinista que sale desde retiro con una autorización escrita de que tiene vía libre. ¿Vos viajas tranquilo? No, una locura. La verdad que es una locura. A ver qué está viendo Seba Tempone ahora, en vivo, con la tarea de los bomberos. Seba. Facu, mirá, lo que estamos viendo es ya un poco más de tranquilidad por el lado de los bomberos que estaban por sobre la estructura y en el punto cero. Es decir, vos fijate, acá cerquita nuestra hay una mesa de trabajo, una pizarra, han desplegado una especie de mapa, se podría decir, donde, fíjate que van bajando de la zona cero y se acercan acá. Y van hablando y van marcando un poco cosas que todavía no sabemos porque no quieren hablar. Pero cada uno que baja de la zona más importante, ¿no es cierto? Vienen y pasan por acá y están marcando una pizarra, que fue la que desplegaron cuando llegaron. Así que esto es lo más importante y lo más relevante en este momento. Vemos que siguen trabajando bomberos que están tomando imágenes, en algunos casos ya están parados sobre los hierros, evidentemente ya los perros no están más. Eran cuatro perros que estuvieron en la zona buscando si quedaba alguna víctima. Ahí lo sentimos. Y los ves, vos me imagino que los estás viendo, Facu, que son estos bomberos que están subiéndose y ya empezando a tomar imágenes para empezar a hacer las pericias y entender qué pasó. Si esto fue un sabotaje, si fue un robo de cables. Mirá cómo están pasando, mirá lo estrecho que es el lugar. Es muy estrecha la zona. Estamos viendo una... Que apenas entra una formación. Y una mujer también que está caminando. Sí. Es que no hay lugar para nada, y Facu. Y lo que debe haber sido rescatar a la gente en los minutos iniciales de este accidente. Porque vos estamos viendo que no hay lugar para nada. No hay lugar. La gente caminando por ahí arriba ha sido muy complejo. Y hay que agradecer que el tren no descarriló y no cayó. Porque estaríamos hablando ya de una tragedia de una magnitud, Facundo, muy importante. Porque si ese tren, estamos viendo que estará a medio metro, si ese tren venía en velocidad y embestía al otro y esto terminaba yéndose para la calle, estaríamos contando otra historia. Otra tragedia mucho más grande. Por eso, nada, acá existió la suerte, ¿no es cierto? Bien. A ver, no me quiero ir de la imagen. Tengo que cumplir con la primera pausa. Y en instantes venimos con toda la cobertura de A24. Y acá un dato que va a profundizar Carlos Estelones. Minutos. Manuel. 2. 2. 2. 2. Gracias por ver el video.